y cobrando que es lo otro estaba cobrando 20 pesos por fotos qué es lo que se disfrazan de superhéroes en times square me falta algo la gente sabe ahí la gente sabe lo de los dientes de filadelfia de los dientes que la chamaca le dijo te voy a hacer los dientes por el promo y el cabrón le dijo pues págame el pasaje de esta vía y la dieta también y alquilarle el carro la bestia ha hecho puti es la bestia ha hecho etiqueten a puti yo le mando el like yo no se lo mande etiqueten a puti en verdad etiqueten a puti ese puti flow este cabrón hay que verlo aquí los otros días esta bebi para hacerle el juicio a gallo como levanta tu mano derecha la mano derecha curas decir la verdad toda la verdad y nada más que la verdad claro es cierto que gallo de producen lo que le prometió usted 100 dólares por un dibujo que hizo usted hizo de él y es cierto que gallo nunca te pagó los 100 pesos nunca es cierto que alexio la bestia tuvo que enviarte ese dinero no sé cómo estoy bien agradecido en verdad yo creo que sí que lo que no estás llorando no 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 es que oye esta cabrón esta cabrón que hagan este pues propio no se escucha no se escucha bien que esta cabrón que no se escucha bien sube otra vez sube otra vez pues si pues gallo el chamaco le hizo un dibujo cabrón a gallo papi que esta cabrón gallo bien lucio te voy a dar 100 pesos te voy a dar 100 pesos nunca le envió el dinero al chamaquito después que lo ilusionó cabrón cabrón verdad y el chamaquito es como autista me entiende que ok que lo que entendí que estaba diciendo era como que ah que esta cabrón porque eso es como con este propio es autista pero el chamaco dibuja cabrón hola hola buenas buenas saludos hola hola que opina de eso de gallo que le ofrecio siempre ese un chamaco autista que dibuja y y nunca se lo olvidó eso esta muy mal tu sabes que gallo siempre anda por ahi haciendo las cosas mal falta de respeto y que mas se podra esperar de él ah pues hay que hacerle juicio verdad porque el le gusta el juicio hay que hacerle el juicio hay que hacerle juicio y putiflow tambien putiflow se esta yendo a fuego Ese también está bolajito No, y Hypo, ¿qué me dices de Hypo? ¿Que yo me quedé boja? Mira, yo estaba en un live de Hypo escuchando toda la mierda que habló de ti habló del live, de tu live de que la gente le decían que no entraran más en ese live Si tú no le llegabas a decir que no iba para afuera cuatro meses no se salía Como le dijiste que se fue para afuera cuatro meses se puso a hablar mierda ¿Viste? No hace nada Hablando mierda Un golo que estaba en Facebook comiendo se los moco y le dije te voy a meter en mi live para que para darte vida Ajá, no es que la gente de malagradecida pero mira mira que habló yo estaba tratando de entrar al live para decirle dos o tres pero no no pude entrar pero si estaba hablando Estaba diciendo que los seguidores de él le escribían diciéndole que no entre más al live de Benny que lo que hacen es ahí faltarte el respeto y dijo que tú le faltaste el respeto a él en ningún momento tú le faltaste el respeto a él tú le dijiste la verdad por las cosas que están haciendo Seguro porque le saco una paga a un cubano que está pasando hombre le saco una paga y le fronteo con un carro ¿Cómo tú vas a hacer eso? Hombre, bicho Sí Está muy mal Pero una cosa Ese es ciudadano Ese es ciudadano ¿Verdad? Exacto Yo voy a dar mi opinión porque el mundo dice que él se hace la víctima es por algo porque son mucha gente que lo están diciendo también Exacto Tal vez trata como que no sé Josiarlo o algo ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Que tal vez no lo hace No se evite No sé Pero está cabrón eso En verdad Por la chorro Concarle así un cubano así Sabiendo la vuelta Está feo Sí, yo te entiendo Salud La cosa es que es de la forma en que lo pide y de la forma en que pueda dar lástima ¿Me entiendes? Porque eso se ve mal Si tú vas a pedir algo o vas a decir algo tú lo tienes que pedir o sea normalmente no tampoco es estar ¡Ay! Esto, lo otro en la forma en que lo dice es como que da mucho No, nena Nena Es que yo nunca he pedido nada Yo desde que entré al aire Benny la primera vez las personas se ofrecieron y por si tú no sabías la mayoría de las personas les ofrecieron ayudar quedaron mal Yo nunca he pedido nada Yo simplemente conté mi situación y te digo más si contara más de lo que realmente estaba pasando ahí sí diera lástima Pero yo no lo hago Sí Pero yo hay una persona ¿Me entiendes? Diana Diana tiene una parte que contar Diana tiene una parte que contar que yo no sé cómo es que ella se llama por ahí en Instagram pero si la etiquetan si la etiquetan Ella tiene una parte que contar ¿Por qué? Porque hay una que tú no dijiste que también supuestamente te pagó para que tú pagaras tu teléfono y eso tú no lo dijiste No, 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 no Mira, escucha En el like que hizo Hypo con Diana la mía yo tengo la verdad yo camino con la verdad todo el tiempo en el like que hizo Hypo con Diana Diana dijo él se metió ahora diciéndome que no llamara Hypo y yo le comenté en qué momento dije que no llamara Hypo y Hypo me bloqueó del like y me sacó y no me dejó entrar me estaban ripiando a mí a Benny estaban descascarando hablando de nosotros y yo no pude entrar porque me bloqueó cuando Benny cuando Benny me entró a mí yo le expliqué a Benny que yo no tenía acceso a mucho internet porque el internet aquí era caro y cuando Diana entró a mi like Diana lo primero que dijo fue yo te voy a ayudar cuando hayan cosas como el internet con lo que yo pueda cuando ella me escribe al privado yo le digo a ella yo no puedo estar mucho tiempo hablando contigo por cámara porque si se me acaban los megas no tengo otra vía de cómo hacerlo y ella me dijo yo te voy a ayudar con los megas dame tus números que te voy a poner megas eso fue lo que ella hizo eso de que me compró un teléfono y nada de eso ella me compró megas que vale 20 dólares con 20 dólares tú me lo pones a mi número y yo compro megas y no hago ahora mismo yo estoy hablando con el megas que me puso Dayo Dayo me puso a mí anyway tú sabes que tú sabes que yo no quiero seguir hablando de estos temas porque en verdad si están necesitados pues tú me entiendes o no están necesitados tú sabes esos problemas tuyos pero es que se ve feo y pues me entiende cada cuarto pero cómo te va a ver feo mami cómo disculpa que te corte cómo se va a ver feo una cosa que las personas que las personas que prometieron ayudar fueron a las personas que yo acudí yo no ando en los live de Benny diciendo ayúdenme yo soy pobre yo me estoy muriendo yo no ando diciendo esas cosas la primera vez que yo entré al live de Benny yo expliqué las cosas como eran y para mí fue un honor estar en el live de Benny pero yo no le pido a nadie por privado yo no hablo con nadie nada todo el mundo sabe cómo está Cuba ¿me entiendes? yo no puedo andar tú no puedes decir que yo doy lástima porque realmente yo no ando diciéndole a nadie nada las personas con que hubo un problema fue porque fueron personas que se ofrecieron que te evitas estas cosas así y no te ves así y no le pidas entonces más favor a esas personas pero es que yo no le pido favor a nadie y ya tú sabes que te piden por el o whatever o sea mira lo que pasó con Hypo lo que pasó escúchame escúchame eso sí yo lo he visto eso sí yo lo he visto eso sí yo lo he visto Hypo improvisó conmigo perdió y cuando vio que perdió me enseñó dinero y me enseñó carro estuvo mal ya perfecto Diana eso sí estuvo mal Diana me dijo que me iba a ayudar a comprar un televisor y después que me di el televisor no apareció nunca el dinero y yo tuve que hacer magia después de creer en que ella me iba a ayudar con eso y ya yo le expliqué eso a Benny eso es otra cosa yo no ando ando le más lástima a nadie porque cuando yo le digo lo único que le digo a la gente cuando vayan a saber de mí revisen mis cosas mis videos mis cosas en mi Instagram y van a ver lo que yo hago Benny cómo tú crees que yo ando ando dando la lástima a la gente si cuando yo entro aquí yo te digo que me busques rapero o improvisar pero mi amor no soy la única que lo dice muchas personas han visto ¿verdad? pero qué dicen pero qué dicen si yo no digo nada yo ando dando lástima cómo la gente van a decir que yo ando dando lástima si yo no digo nada a mí Benny me ha tirado un muchacho dos muchachos tres muchachos improvisando ahí con el ministro con el otro y yo todo el tiempo estoy en eso yo no ando hablando otras cosas ya lo mío o lo personal lo sabe Benny personalmente y lo sabe a mí que son las personas que realmente saben mi situación yo no soy para estar públicamente queriendo dar lástima si yo me pongo si me pongo a contarte si me pongo a contarte cómo está Cuba y cómo está la situación ahí sí doy lástima pero yo no hablo de eso ¿entiendes? porque tengo que enfocarme en mi carrera yo quiero ser alguien yo quiero crecer y yo quiero agradarle a la gente por mi talento no por lástima no claro pero tienes que buscar también tus medios ¿me entiendes? para que tú salgas sí mami pero que la forma que tú lo estás diciendo no que la gente está diciendo que él está dando lástima yo te pregunto ¿en qué momento si yo no ando pidiéndole nada a nadie? explícame a lo mejor tú a lo mejor no te das de cuenta pero a lo mejor yo no hablas de una manera que la gente piensa por eso tú sabes cómo tú hablás no claro claro todo es permitido cada cual tiene su forma de pensar cada cual tiene su criterio pero yo cuando salgo aquí yo le digo a Benny zumba y ella y busca mal que más rapea y busque porque yo quiero crecer en mi talento no tengo la posibilidad eso lo quería hace rato para eso mismo para que dijera que las agarras muchas gracias ¿quiere que te eche un corto aquí? ¿quiere que te rapee algo nuevo? zumba vamos a zumba dice así quizá va con locación dice hey sigo viendo casos de payasos que quieren probarse contra mí todos saben que van a embarcarse a favor de apartarse y a recogerse todo el mundo que de todo y te como en menos de un segundo soy un vagabundo que derrumba muchos lapiceros carniceros que se alimenta partiendo raperos reparteros que a la situación le mete el brazo no es que tenga miedo mongo es que yo no te hago caso siguen mis pasos y los que están comiéndose mis obras no tienen aguantes para esta maestra obra no podrán con mi circo fácil que te abrazo pero el circo a recogerse de la empayaje a payaso siguen mis pasos y ya tú sabes cómo va diciendo ya la realidad que yo demuestro calidad diciendo todo lo que pasa que yo estoy en mi casa pero siempre he sido investigado como caso de la NASA primeramente métete en el subconsciente que esta gente son como las flechas para el valiente no inventen que yo le explico a todo claramente que en la calle somos sanos pero en el rap delincuentes presidentes del país de las notas perdidas explosivas que derrochan por la boca rimas asesinas asesinas como viernes 13 aunque te pese mi gran magia te desaparece y ya yo duro cubano duro papi te felicito un mayor un mayor yo dale voy dímelo vas un mayor también y tengo algo nuevo que Amai